Llegó el día de los novios Llegó el día de los novios, contentos todos estamos Comprando los regalitos que a las novias osequiamos Llegó el día de los novios, contentos todos estamos Comprando los regalitos que a las novias osequiamos Me grita toma el regalo, no lo desprecias te ruego Me grita toma el regalo, guardalo como recuerdo Me grita toma el regalo, no lo desprecias te ruego Me grita toma el regalo, guardalo como recuerdo A comprar los regalos Las novias también están, ansiosas y con esmero Esperando el regalito, aunque sea un simple pañuelo Las novias también están, ansiosas y con esmero Esperando el regalito, aunque sea un simple pañuelo Me grita toma el regalo, no lo desprecias te ruego Me grita toma el regalo, guardalo como recuerdo Me grita toma el regalo, no lo desprecias te ruego Me grita toma el regalo, guardalo como recuerdo Mi noria me dijo a mí, negrito como te quiero Que si nada me regalas, con tu amor yo me consuelo Mi novia me dijo a mí, negrito como te quiero Que si nada me regalas, con tu amor yo me consuelo Negrita toma el regalo, no lo desprecias te ruego Negrita toma el regalo, guardalo como recuerdo Negrita toma el regalo, no lo desprecias te ruego Negrita toma el regalo, guardalo como recuerdo